Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor D. Bueno, recordad que en nuestra página web tenemos cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemática física y química. Bueno, ahí tenéis el botoncito de me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Ya que irá a esta reproducción, aunque ya sabéis que a mí me gusta, me gusta, prefiero que sigáis los vídeos todos desde mi blog, porque ahí tengo los enunciados de los ejercicios, bueno, lo tengo bien, quizá mejor clasificado que en el canal de YouTube, pero como queráis, que a mí me da igual. Bueno, entonces vamos a hacer este sistema de ecuaciones. Vamos a empezar a hacer sistemas de ecuaciones no lineales. ¿Cuáles son los sistemas de ecuaciones no lineales? Muy buena pregunta. Son aquellos que tienen y al cuadrado, que tienen x al cuadrado, que tienen x por y, son ya más difíciles. Pues no tienen, este por ejemplo es lineal, porque tienen x y y solitas, y aquí cada vez y al cuadrado, pues ya es no lineal. De todas maneras de igual. Lo importante, yo siempre digo, no es saber el nombre de lo que calculo. Yo puedo saber muchos nombres, pero si no sé resolverlo, no voy a ningún lado. Bueno, entonces voy a remarcar este signo menos, que no se nota bien, que es 2x menos y, igual a 8. Bueno, y vamos a resolver este ejercicio. Entonces, bueno, vamos a resolver sistemas de ecuaciones no lineales. Antes de nada, para ello, para saber resolver sistemas de ecuaciones no lineales, tenemos que saber hacer dos cosas previamente. Sistemas de ecuaciones y ecuaciones de segundo grado. ¿Vale? Y aquí vamos a mezclar todo. O ecuaciones de segundo grado, o tercer grado, o con raíces. Bueno, ya veremos por qué vamos a hacer muchísimas cosas muy divertidas. Bueno, entonces vamos a empezar por el primero. Venga, me dejo dos rollos y empiezo. Entonces, vamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, aquí es complicado, es decidir. Decidir qué tenemos que hacer. Bueno, entonces, mucha gente, este problema tiene una trampa, que mucha gente caería. Y es decir, pues ya que tengo la y aquí despejada, voy a hacer igual a 8x, por ejemplo. Paso la raíz para el otro lado, me queda igual a la raíz de 8x y luego lo sustituyo. Error. ¿Vale? No, error no. Dificultad. Nos vamos a meter en un berenjenal. Vamos a empezar a meter raíces. Y yo las raíces paso de trabajar con raíces. ¿Eh? Lo tengo claro. Yo paso de trabajar con raíces. Si quiero trabajar raíces, que trabaje con raíces. Si no tengo más remedio, pues tendré que trabajar. Pero si no, paso. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a despejar de aquí abajo la y, ¿la veis? Que la puedo despejar bien y luego la voy a sustituir de arriba. Eso es lo que voy a hacer yo. Entonces, vamos a despejar la y. Entonces, quedaría menos y es igual a 8 menos 2x. Y como la y, ¿eh? Yo no he despejado y, he despejado menos y. ¿Recordáis qué tenemos que hacer? Cambiamos a todo de signo. Entonces, quedaría y igual a menos 8 más 2x. ¿Vale? Importante. Y ahora, ¿qué hacemos? Aquí arriba, donde pone y al cuadrado, ya no ponemos y al cuadrado. Ponemos menos 8 más 2x, ¿sí? Elevado al cuadrado. Igual a 8x. ¿Sí? Entre paréntesis lo le damos al cuadrado. Ahora desarrollamos esto y hacemos 64 más... Ojo que el 2x afecta el cuadrado de ahí. 4x al cuadrado igual a 8x. Y ya la hemos liado, ¿verdad? ¿Qué he hecho mal? Muy bien, no he hecho el binomio al cuadrado. Uno de los clásicos errores ya lleva a meter ahí la pata. Bueno, entonces me he dado cuenta a tiempo, menos mal, que tengo que desarrollar este binomio al cuadrado. Entonces, ¿sabemos la regla del binomio al cuadrado? Sí, sería cuadrado el primero, 64. Más cuadrado el segundo, 4x al cuadrado. Ojo con ese 2x, que es 4x al cuadrado. menos el doble primero por el segundo, que sería menos 16 menos 32x igual a 8x. Recordar, todo el mundo sabe, o que me haya seguido, que a mí los binomios al cuadrado no me gustan nada. Yo siempre lo hago por la doble multiplicación. Bueno, es cierto que ahí lo he hecho, porque sé hacerlo, aunque no me guste ni sé hacerlo. He tenido que aprender, para dar clases, hacerlo de todas las maneras posibles. Porque hay gente que le gusta de una manera y hay gente de otra. Pero bueno, ¿qué rollo os estoy contando de vosotros? Bueno, entonces multiplicamos. Menos 8 por menos 8, más 64. Menos 8 por 2x, 8 por 2, 16, menos 16x. 2x por menos 8, menos 16x. Y 2x por 2x, 4x al cuadrado. Aquí es el principal, uno de los grandes errores que se cometen. Meter 2x al cuadrado. Error grave. Sumamos esto con esto y tendríamos... Voy a ordenarlo. 4x al cuadrado, menos 32x, más 64. ¿Qué es esto que he puesto de aquí? ¿Vale? Bien. Entonces voy a borrar esto, esta doble multiplicación. Voy a copiarlo, que no... Venga, que lo voy a borrar. Venga, vamos a borrar eso. ¿Sí? Ojo, hay a profesores que no les gusta hacerlo así, por la doble multiplicación. Pues lo hacemos ahí abajo y luego lo borramos. Y ojo que no ven, corazón que no siente. Bueno, sigamos. Entonces vamos a ordenar esto. Como me queda una ecuación de segundo grado, primero sería 4x al cuadrado. Después, menos 32x. Este 8 pasaría para el otro lado restando. Menos 8x, más 64, igual a 0. Esto sería menos 40x. Venga, vamos a ello. 4x al cuadrado, menos 40x, más 64, igual a 0. Y tendríamos que resolver esta ecuación de segundo grado. Bueno, entonces vamos a resolver esa ecuación de segundo grado. ¿Qué ocurre? Que hay gente que no la deja en calculadora. ¿No me dejan en calculadora el examen? Bueno, entonces, si trabajamos con la ecuación de segundo grado lo más simplificada posible, más fácil será el problema. Entonces, nos damos cuenta. Oye, si son todos divisibles entre 4. ¿Sí? Pues dividimos todo entre 4. Y si no, lo hacemos de ahí, con la calculadora, y tiene que dar exactamente lo mismo. 4 entre 4 es 1. 1x al cuadrado. 40 entre 4 es 10. Y 64 entre 4. Bueno, aquí me vais a pillar 16. 6 más 16, igual a 0. Y resolvemos esta ecuación de segundo grado. Yo la voy a resolver así simplificada, porque la verdad es que no tengo calculadora. Y con esto sería incapaz de hacerlo. Bueno, sería incapaz. Tardaría media hora en hacerlo sin calculadora. Bueno, entonces tiramos de fórmula. x igual a menos b, que es 10, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, que es menos 10 al cuadrado, menos 4 por a, que es 1, por c, que es 16, ¿sí? Partido entre 2 por a, que es 2, por 1, ya que a vale 1. Entonces sería 10 más menos raíz cuadrada de 10, menos 10 al cuadrado es 100. 4 por 16, 32, 64, menos 64, partido entre 2. Igual a 10 más menos la raíz de 36, ¿sí? Más menos raíz de 36, partido entre 2. Y como la raíz de 36 es 6, 10 más 6 partido entre 2, 10 menos 6 partido entre 2, 10 más 6, 16 entre 2, a 8. Y 10 menos 6 a 4 entre 2, a 2. Y las soluciones me dan 8, sí, y 2. Bien, bien, 10 más 6, 16 entre 2, a 8. Bien, bien, vamos bien. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos 10 menos 6. Bueno, pues lo tenemos ahí. Tenemos 8, estaba mirando, ¿eh? Y lo tengo hecho mal ahí en el papel, así que por aquí está bien. Bueno, entonces vayamos ahí. Entonces ya tenemos calculado la x. Bien, hemos calculado la x. ¿Ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular la y. Entonces, vamos aquí y calculamos la y. Entonces decimos, es importante esto, ponerlo como si fuese en puntos. Si x es igual a 8, ¿y cuánto vale? Y es igual a menos 8 más 2 por 8. Esto es un por, ¿eh? Entonces menos 8 más 16 igual a 8. Luego implica x igual a 8, punto y coma, igual a 8. Bien, y decimos, si x es igual a 2 y es igual a menos 8 más 2 por 2. Lo que hago es sustituir la x ahí por 8 primero y luego por 2. Entonces serían menos 8 más 4 igual a menos 4. Ponemos un implica x igual a 2 igual a menos 4. Venga, ¿lo veis, no? Sí. Y ahora lo subrayamos y nos ponemos un bien. Sí. También deciros que hay profesores que lo ponen como punto. También valdría. Sería el punto 8,8. Y el otro punto, vamos a poner p1 y aquí p2 sería 2 menos 4. Bueno, la solución, como os guste a vosotros o como os gusta a vuestro profesor, que a mí eso me da igual. Lo importante es llegar a ella. Y nos ponemos un bien, ¿eh? Que este problema era dificilillo. ¿Vale? Sí, sobre todo lo más importante fue decidir que despejábamos la i, ¿sí? Y luego ver el binomio al cuadrado y desarrollarlo bien. No cometer el error de no hacerlo o hacerlo mal. Que si recordáis lo hicimos por la doble multiplicación. Bueno, yo creo que ha quedado claro. Quiero, es importante para mí, sobre todo en los primeros vídeos, porque este es complicado. Es decir, nosotros tenemos que tener una base matemática. Y, hombre, yo no puedo ponerme a explicar ahí todo, como el método es el de sustitución, como se resuelven ecuaciones de segundo grado, porque supongo que si hemos llegado hasta aquí, sabéis hacerlo. Pero, claro, yo quiero llegar a todo el mundo. Entonces, para mí es importante que me llegáis abajo. Oye, Sergio, lo he entendido. Perfecto. Bien. O no entiendo tal cosa. O no entiendo tal cual cosa. ¿Vale? Porque este problema, no es que sea muy difícil, pero hay que tener bastantes cosas sabidas de atrás. ¿Vale? Entonces, ponérmelo ahí. Si lo he entendido, si lo he entendido, si lo he entendido. Perfecto. Me gusta. Venga, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. Gracias.